Bueno chicos, los hijos de... No, 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 tranquilo, tranquilo que me vas a borrar más vídeos Los espabilados de Youtube Han puesto que muchos vídeos estén en no disponible Y uno de ellos es el mío, pasa con un montón de canales chicos Y mi vídeo de Surbimods yo lo puedo ver, pero vosotros no Tiene 45.000 visitas y no lo podéis ver Así que bueno, no sé qué coño está pasando con esta wea Y también tengo algo muy importante que deciros La verdad es que tal, tal como lo hemos visto chicos Gracias 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 Gracias